Salom hermanos y amigos nos encontramos en este lunes 4 de enero del 2020 la palabra de dios nos llega por el evangelio según san juan capítulo 1 versículos del 35 al 42 al día siguiente juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos de pronto vio a jesús que pasaba por allí y dijo este es el cordero de dios los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a jesús jesús se dio media vuelta y viendo que lo seguían les preguntó qué buscan ellos contestaron maestro dónde vives él les respondió vengan y lo verán se fueron con él vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día eran como las cuatro de la tarde uno de los dos que siguieron a jesús por el testimonio de juan era andrés el hermano de simón pedro andrés encontró en primer lugar a su propio hermano simón y le dijo hemos encontrado al mesías que significa cristo y lo llevó a jesús jesús mirándolo le dijo tú eres simón hijo de juan en adelante te llamarás cefas que quiere decir pedro nos encontramos ante una escena muy bonita de el llamado de los primeros discípulos qué interesante ver esto no porque como que juan que es uno de los personajes de esta escena el mismo que escribe el evangelio como que le da la nota de testimonio no cuando dice pues eran como las cuatro de la tarde cuando sucedió esto lo tenía bien grabado porque era como el testimonio de su propia vocación muchas personas cuando se refieren a la fe cristiana o como le llaman a la religión siempre meten la palabrita dogma no hay uno creo en esos dogmas no creo en esas en esas cosas en esas ideas yo no soy de de dogmas ni de creencias no es así la fe cristiana no es creer en un dogma es más yo cuando pregunto a esas personas que hablan así y que es un dogma ni siquiera saben definirme lo la fe cristiana es el producto de un encuentro tú te encuentras con una persona viva que se llama jesucristo y allí nace la fe cristiana el dogma es posterior el dogma es una definición solemne de parte de la autoridad eclesial acerca de un tema que es discutido o debatido y que provoca confusión eso es el dogma aquí nadie cree ningún dogma para seguir a jesús andrés juan que siguen a jesús aquel día cuando juan el bautista dicen ahí el cordero de dios no dicen a ver por favor este juan bautista dinos cuál es el dogma para seguirlo no ellos simplemente ven a una persona que es jesús que está pasando del que juan bautista da testimonio y dice él es el mesías se quedan sorprendidos ante esa afirmación que es muy fuerte el mesías y simplemente van y le preguntan maestro dónde vives y se quedan con él y disfrutan de su compañía y conocen dónde vive él no es ninguna transmisión de dogmas es una experiencia personal del amor de dios esa es la fe cristiana por favor no malentendamos la fe cristiana y católica ante todo nosotros somos el fruto de una experiencia de amor de dios yo he conocido al maestro y yo he vivido con el maestro yo sé cómo es él yo he experimentado su amor a través de su palabra sus gestos su presencia su sonrisa y a partir de ello yo le sigo no es ninguna afirmación de dogmas como dicen algunos ignorantemente o prejuiciosamente es el encuentro con jesús el papa benedicto 16 hablando de este tema él afirmaba que la fe cristiana es haber sido alcanzados por la verdad qué lindo haber sido alcanzados por la verdad los cristianos somos personas alcanzadas por la verdad y bueno y esto también yo en personal podría testimoniarlo porque un día como hoy 4 de enero de hace ya 31 años yo dejé mi casa dejé a mi padre a mi madre a mi familia y entré a vida religiosa un día como hoy hace 31 años por eso es que recordando estas palabras de san juan el evangelista que dice eran como las 4 de la tarde pues me sabe a testimonio no porque curiosamente yo también entré a vida religiosa un día como hoy cerca de las 4 de la tarde y pues si yo testimonio que yo encontré a una persona viva y yo seguía una persona viva y sigo siguiendo a una persona viva aquello de dogmas me da risa no porque los dogmas yo los aprendí muchos años después cuando estudié la teología y por supuesto es necesario aprenderlos como no pero primero me encontré con una persona viva que es jesucristo por eso hermanos cuando escuchemos hablar así bendigamos a esa persona que dice eso porque de seguro que esa persona no tiene la experiencia del amor de dios y por eso está hablando de un modo absolutamente ignorante y prejuicioso y abrámonos a la experiencia del amor de jesucristo eso es lo que nos constituye cristianos experimentamos el amor de dios manifestado en cristo nos dejamos ungir por él con el espíritu santo que eso es el bautismo y luego comenzamos a vivir al estilo de cristo así como estos discípulos se quedaron con él vieron dónde vivía y luego salieron a comunicarlo por eso es que andrés llama a su hermano a simón pedro ese es el cristianismo el encuentro con el amor de dios manifestado en cristo el dejarse ungir por el espíritu santo y el salir a comunicarlo porque hemos encontrado al mesías que así sea tu fe que así sea mi fe soy fraisrael del niño jesús de la comunidad monástica siervos de la reina de la paz que el señor todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios no Gracias.